Mi nombre es Omar Colombo, soy el dueño de la marca Omar Colombo Concepts, que es un emprendimiento que venimos hace mucho tiempo trabajando para toda la gente, para la gente que asisten a los eventos, que asisten o que tienen cumpleaños de 15, bodas, todo tipo de acontecimiento social, vestimos a las personas y en un comienzo todo esto fue ropa a medida, construcción sobre el cliente, pasó el tiempo y todo fue virando hacia el alquiler. Hoy estamos en presencia de un nuevo nicho de mercado que es el alquiler de las prendas para eventos. También hay alquiler a estrenar y hay muchas opciones que tienen que ver con las quejas. Nosotros empezamos este negocio con una hermana que ya no está en este trabajo, ya está en otro trabajo. Empezamos hace, trabajamos 10 años haciendo ropa a medida, tratando de clientes que tenían un evento puntual en donde la gente se compraba las prendas, se confeccionaba todo a medida. Después fue pasando, llegaron los 90, los 90 con Elsa Serrano, ocupamos la moldería de ella y nos largamos a otros tipos de vestidos más osados, vestidos de novia, vestidos de 15, ropa muy arreglada para los eventos. Y fuimos incorporando lentamente otros ítems y otras cosas que tienen que ver con la moda, como los accesorios, como los arreglos en el pelo y también maquillaje, todo completo para que la persona venga y salga totalmente arreglada. En todo lo que fue el empezar de esto, fuimos muy seguidores de la moda argentina que en los 90 con Pisa con Champagne, era vestirse, asistir a fiestas y los vestidos que fuimos presentando fueron icónicos. Entonces la gente se fue acoplando a la idea de animarse a ponerse ropa muy llamativa, bordada, todo eso nos fue llevando de la mano hacia los diseños de afuera. Ahora, normalmente podemos decir que siempre se está diseñando. La moda para nosotros es una manera de expresarse y que también nos representa. Vamos a una fiesta, la ropa es un lenguaje. Así que siempre tratamos de que la ropa que se ponga o la persona, la prenda que se ponga, el género sea una expresión de ellos, el modelo, una expresión de ellos sin que lo tape. Porque es importante que la persona luzca ella y no que sea todo una ropa, una prenda. Ahora trabajamos de una manera, hay una línea de trabajo que es diseñar sin dueño y diseñar según lo que va a venir de moda, lo que nosotros interpretamos que es ponible para la temporada y vamos armando una cantidad de bosquejos. De todo eso sacamos los géneros posibles. Los compramos, generalmente hacemos las compras en el exterior de lo que son los géneros. Los materiales de bordados también compramos acá en la Argentina, en Corrientes también, que tenemos muchas casas que nos proveen de buenos materiales y de buenos géneros. Y después de eso, una vez que está la base, lo que sería el comienzo de un vestido, los clientes se van presentando y de alguna manera vamos adaptando el gusto de ellos con lo que ya tenemos en stock, con lo que vamos teniendo a disposición. Les pedimos que si están en distancia, por ejemplo hay clientes que son de muy de lejos, que nos envíen una foto, nosotros conversamos un poco, obviamente con la tecnología, vía WhatsApp, vía mirar el Instagram y tratar de descifrar la personalidad del cliente para ver que lo que nosotros le estamos diseñando sea algo realmente acorde a su manera de ver o de la fiesta que tenga que asistir y todo eso. De esa manera podemos armar una conjunción entre lo que quiera el cliente y lo que hay disponible. Y siempre sale ganancioso el cliente. Nosotros tenemos una cantidad de clientes que venían de antes en donde todo era el boca a boca, donde la gente se recomendaba entre ellos y así nos vamos haciendo amigos, clientes de las familias que vienen a vernos. Pero ahora tenemos un Instagram que es Omar Colombo 10, en donde vamos subiendo los distintos trabajos, vamos subiendo algunas de las fotos porque también cuidamos un poco la identidad del vestido, cuidamos un poco la privacidad del cliente y vamos marcando una tendencia de lo que tenemos en el atelier. El Instagram, la gente se comunica mucho por Face, la gente, la gente mayor, los jóvenes miran y desean lo que ven en el Instagram y nos vamos amigando con la tecnología porque si no nos quedamos afuera. Empezábamos a ir a muchos desfiles, asistíamos a todos los desfiles que habían y que se hacían aquí en Corrientes Capital, que se hacían en el Panambí, en el Club de Regatas. Asistíamos a los desfiles que venían modelos de Buenos Aires, que venían diseñadores de otros lados. Yo creo que estamos volviendo a la necesidad de tener un momento de expresión y expansión de la moda que va acompañado de modelos y que va acompañado también de salidas que se nos fueron privadas en la época de la pandemia y que la gente no salió. Entonces el desfile es una invitación social a salir. ¿Qué es el buscador de talentos? A una cierta cantidad de personas ocupadas, ocupándose en realidad de lo que son. El resultado final es un vestido, pero en el camino hay una cantidad de gente que interviene en esa prenda. Emprender para el correntino quizás sea un poco complicado, pero si saben encontrar el nicho de mercado en el cual pueden incorporar e insertar su producto, si saben manejarse relativamente bien con las redes o a través de un sobrino, a través de un primo, a través de algún familiar cercano, que alguien le maneje las redes. No es necesario que tengamos que ser nosotros quienes manejamos las redes. De esa manera podemos hacer que funcione, porque en plena crisis siempre hacemos moda. Cuando elegimos una remera para ir a un trabajo, cuando elegimos una pequeña prenda para ponernos, para asistir a un té, para asistir a una reunión, siempre estamos haciendo moda. Siempre estamos hablando con el lenguaje de la moda. Para la gente que está emprendiendo no necesitan un espacio físico. Si bien nosotros tenemos nuestro atelier, nunca empezamos con un atelier propio. Se puede empezar en cualquier lugar. Se puede hacer moda con cualquier género disponible. Se puede hacer siempre un camino bueno dentro de lo que es la moda, prestando atención a los recursos disponibles. Hay que juntarse con gente que tenga el mismo objetivo, que tenga el mismo tipo de gusto. Y trabajar. Trabajar incansablemente sin esperar ningún tipo de resultado. Simplemente tomarlo como una terapia, como algo que les gusta hacer a las personas. Y en consecuencia, el resultado siempre es bueno. Hay que esperar. Todo llega.